¡Miguel Hidalgo! ¡Presente en mi cuaderno! ¡Morelos! ¡Me grabé mi mochila! Ahora los niños también aprendemos jugando con los seres nacionales que vienen en todos los costos de Sabrita. 140 cromos con biografías y datos de nuestra historia. Y 48 gustos para pintar. Tú también aprende historia con Sabrita. ¡Aprende jugando! Como tú, yo también elijo lo que me gusta. Y lo que me gusta, me hiela, me apasiona. Tú sabes, hace girar mi corazón. Contigo, saboreo de la vida lo mejor. Yo también, nena. Saborea de la vida lo mejor y culé. Un cerelicuado con cerelac, leche, fruta y huevos es todo un desayuno. Lunes con la fiesta. Martes con su plácano. Miércoles mielón. Jueves el de marco. Viernes el de piña y toda la semana con mi cerelac. Ahora con más proteínas. Es todo un desayuno. ¿Por qué cambiaste a Flippy? Porque me gusta mucho. Y no gastas mucho. Con mermelada, malvavisco y cubierta sabor a chocolate. Flippy es divertido. Sabroso. Y diferente. Tú también cambia a Flippy. Sí, nos gusta mucho. Y no gastas mucho. ¡Cambia a Flippy! ¡Cambia a Flippy! ¡Flippy! ¡Flippy, Flippy, Flippy! Tiene un centro líquido jugoso. Su sabor es frutti frutti. Delicioso. Ven por bombas de sabor. Ven que aquí está tu valor. Un bombazo de sabor. No, 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 no. Algo rico pasará. ¡Maybe! ¡Magia! Chocolate y rico sabor a chocolate. Choco Crispis de Kellogg's. Arroz tostadito con rico sabor a chocolate para desayunar. ¿Y qué le da a la leche? ¡Rico sabor a chocolate! ¡Como me gusta Choco Crispis! Mucho sabor a chocolate. ¡A mí también! ¡Aficionado con seis vitaminas y hierro, Choco Crispis, tiene chocolate y rico sabor a chocolate. ¡Ey, amigos! ¡Es hora de una mirinda! El fútbol lo disfruto más que todos porque siempre traigo conmigo una mirinda bien fría. Su sabor, no hay que verlo para creerlo. Con mirinda empieza la diversión. ¡Ey, yo disparo las mirindas! ¡Qué refresco! ¡Qué sabor! Sabor mirinda. No hay que verlo para creerlo. Los premios y regalos vamos a ganar. ¡Ey! Sonrix tiene algo enorme para ti. Lleva muchas cartas a tu tienda favorita, cada una con el nombre de un producto Sonrix. O envíalos a esta dirección. Y gana millones de pesos cada domingo con Chabelo. ¡Anímate! ¡Ay, dulces, sonrisas y 180 millones! ¡En el gran sorteo de Sonrix! Estamos perdidos. ¡Tú lo ves al mar! ¡Huele a brunas! Tres frutilupis de Kellogg's con delicioso sabor a naranja, limón y cereza. Adicionado con vitamina C y seis vitaminas y hierro. ¡Huele a frutas! ¡No te pierdas frutilupis de Kellogg's con riquísimo sabor a frutas! Yo soy la planta de tuña. ¡Hola Inés! ¿Quieres un jumex de tronja? No, no soy mi amiga de ti para que pruebe los jumex de piña y para mí uno de tronja. ¡Sale jumex de tronja y piña! Ya sea pera, mango o manzana, jumex es fruta, fruta y algo más. ¡Riquísimo! ¿Quieres un jumex de tronja? ¿Yo quiero un jumex de tronja? Yo soy la planta de tuña. ¡Te encanta hacerte el desentendido! Acompáñanos a disfrutar nuestras ricas y deliciosas hamburguesas. Carne de res de primera calidad, lechuga fresca, pan esponjadito, calientito, jugosos jitomate. Y con ese sabor tan especial que solo Burger Boy le sabe dar para que disfrutes tu hamburguesa hecha al momento. Hoy date un rico gusto. ¡Qué lugar! ¡Te ve divertido! Chupi, chup, chup, chup. Chupi, frut, tiene fruta. Frutti sabroso es. ¡Yuhuuu! Chupi divertido. Chupi, chup, chup, chup. Frutti sabroso es. Chupi, frut, frutti sabroso y chupi divertido. Calidad jume. No dejes que tu mundo se apague. Prepárate para la diversión con la energía visual de bombitas. La comisión de radiodifusión le invita el día de hoy a que vea por este canal. A partir de las 18.45 horas, el programa del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Si te inscribiste en el padrón electoral, notificaste tu cambio de domicilio, o solicitaste una reposición de tu credencial de elector y aún no la recoges, acude cuanto antes a la oficina del Registro Nacional de Electores que te corresponde. Ahí te entregarán tu credencial de elector. Padrón electoral 1988. Suma de voluntades. A 71 años de la nacionalización de la Marina, la Armada de México continúa con su labor en la defensa, protección y custodia de nuestras aguas, costas e islas nacionales en un esfuerzo que tiene como único fin servir al pueblo de México. Primero de Junio, Día de la Marina. La participación de utilidades debe otorgarse a los trabajadores antes del 31 de mayo. Exige lo que te corresponde, porque eres un derecho ganado con tu esfuerzo diario. Para orientación y asesoría, acude al Congreso del Trabajo o llama a los teléfonos 597-7990 o 583-9643 en la Ciudad de México. Tú tienes el control. ¡Ajusta el poco olor! ¡Sube volumen! ¡Estás en el quinsate! ¡G.C. ¡Energía visual! ¡G.C. Música Pule, adicionado con vitamina C, una sonrisa que no cuesta mucho. ¡Oigan! ¡La montaña está allá arriba! ¡Astoño! Demuéstralo, tigre, que eres con sucaritas de gelos, ricas o puelas de maíz escarchadas con azúcar. ¿Qué con leche? ¿Qué tal? ¡Como tigre! El sabor de sucaritas de gelos, hace un tigre de ti. ¡Y de ti! Dos ciudades totalmente distintas se conjugan en un solo hombre. Un trébute preguntarle, quizás será mejor que me vaya. Él es el hombre increíble. Viernes, ocho noches, en tu energía visual. XHGC. Agárrate, Max, te voy a enseñar lo que hace tan delicioso al pollo de Kentucky Fried Chicken. La receta secreta. No, es la manera como lo cocinan. Ya verás, dígame, ¿qué hace tan delicioso este pollo? ¿Oíste la receta secreta? No, dijo que es la manera como lo cocinan. Bueno, en Kentucky Fried Chicken, el secreto está en el sabor. No, dijo que es la manera como lo cocinan. No, pero...